Vamos a hablar del tema de los muchachitos que salieron en el barco de Cuba el día 23 de enero. Hace falta que ustedes puedan compartir el video, a ver si los familiares, amistades, los que sean que tengan que ver con estos muchachitos, se acaban de enterar de cómo está la situación. Aquí se les respeta el dolor de cada uno. Yo personalmente les respeto el dolor de cada uno, pero aquí hay algo más allá en lo que tienen que pensar ahora mismo, y es que todavía faltan 10 o más de 10 muchachitos, y hay muchas probabilidades de que ellos estén vivos. La policía no salió a buscar a nadie, y eso no es un secreto, porque si los hubieran salido a buscar, ya hubieran aparecido, vivos o muertos. Ahí no están los hijos de ningún gobernante ni de nadie grande en Cuba. Así es que pueden ir descartando esa posibilidad de que van a salir buzos, helicópteros, avionetas. Ahí no va a salir nadie. Ahí los únicos que pueden salir son ustedes. Y como ustedes no tienen barco, pues tampoco. O sea que hay que buscar entonces otra forma. Si ustedes necesitan hacer viral en los videos donde ustedes están pidiendo ayuda, yo aquí voy a tratar de compartirlo con todos estos cubanos que tienen aquí sus páginas para chismear, para informar, para lo que sea que tengan el objetivo de sus páginas. Conmigo cuenten para eso. Es lo único que puedo hacer desde aquí. Pero bueno, sí quiero que ustedes entiendan algo. Hay muchachitos que quedaron presos y hay mujeres que también estaban presas y las soltaron. La familia, las amistades, los que tengan que ver con estas personas, no porque los de ustedes estén allí presos, pero vivos, se pueden olvidar de todos los que faltan. Faltan más personas. Independientemente de su dolor, de su trauma, apoyen a los que faltan. No es solamente esperar a que la gente ponga algo en el Facebook y poner ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, esto es una desgracia! ¡Esto es una pesadilla! Sí, nosotros ya sabemos eso. Pero ellos no necesitan eso. Ellos necesitan que los vayan a buscar. Eso es lo que ellos necesitan. Que los vayan a buscar. Porque hay probabilidades de que estén vivos. ¿Y por qué probabilidades? Porque ha llovido. Y cuando llueve, ellos pueden tomar agua. Y hay probabilidades porque apareció Haile. Y tenía 23 horas de muerto. O sea, estuvo más de una semana esperando por que ustedes lo fueran a buscar. Las familias, las amistades, las mujeres, los que sean. Que los vayan a buscar. No cuenten más con la PNR, que la PNR no va a hacer nada. Ahí no están los hijos de ellos. Si ahí estuviera el hijo de un pincho en Cuba, todos los cubanos saben lo que significa un pincho, ya hubieran acabado de pelar todos los callos y hubieran aparecido todos. En Varadero, hay un puesto de mando de los guardafronteras que está cerca del puente. Cuando cruzan el puente, en vez de mirar para la parte de los hoteles, está para el otro lado. Reúnense todos y vayan allí. No importa si salieron o no salieron, pero ustedes vayan allí. Pidan ayuda a los que pueden salir con tiempo bueno y con tiempo malo. Los pescadores les van a decir que no. Porque eso a ellos no les importa. Y ahora con el tema de que hay mal tiempo, pues de ahí se agarran también. Los guardafronteras salen al mar como esté. En la situación en que esté el clima. Eso no les importa a ellos, pero tienen que ir. Eso es lo que tienen que hacer. Familias de los que ya han aparecido muertos también. Se les respeta su dolor, pero también apoyen a los que faltan. Háganle el nombre de sus hijos muertos o de sus hijas, si es que hay mujeres también muertas. Tienen que salir. Ahí está Irwanda y mi vecino de frente de mi casa. También yo desde aquí le pido a todas las personas que conozcan a esos padres, a Roberto y a Miriam, apoyen. Y apoyar no es llamar para decir, ahí siento mucho lo que tú estás pasando. No, apoyar es decir, ¿para dónde hay que ir? Eso para mí es apoyar. ¿Para dónde hay que ir? Déjenle el cochino miedo que tienen a la prisión. Eso están esperando. Caballeros, ustedes nunca se han imaginado un hijo de ustedes en un lugar pasando las noches oscuras sin agua, con hambre, con frío. Los están dejando morir. Y Haile es la prueba. Porque si se va a un barco de 20, 30, las personas que sean y se ahogaron todos y nadie apareció, ok, pues nadie apareció. Pero este no es el caso. Están ahí mismo, en los callos que están cerca de Varadero. Han ido nadando los cuerpos, flotando los cuerpos hasta fuera de los hoteles. Eso da pena y da vergüenza. Y eso es una de las cosas que le prueba a ellos que están cerca y hay más. No los han salido a buscar porque no les da la gana. Dejen ya de estar exponiendo en las redes sociales. Ay, qué triste, qué sufrimiento. ¿Hasta cuándo se va a acabar? Se va a acabar el día que a ustedes les dé la gana también. Ahí está Nailene, la hermana de Irwandi, dispuesta a ir para allí a pedir ayuda. Aquí nadie le está diciendo a ellos que tienen que ir y formar un lío allí. No. El lío se forma cuando vean que no hay ayuda. Tienen que apoyar. Ya dejen de estar haciéndose los sufridos desde su casa. El sufrimiento es desde su casa y también afuera. Porque si aparecen mañana los muchachitos vivos, yo no sé con qué cara ustedes van a decirle. Yo estuve todo el tiempo esperando aquí a que tú aparecieras. No, no es esperando. Ellos no quieren que tú estés esperando. Ellos quieren que los vayan a buscar. Vayan para los puestos de mando de guardafronteras, al frente del hasta de la bandera de Cárdenas y uno. Y en el de Varadero, que es el principal de Matanzas, hay otro. Vayan allí. No dejen que se metan en el cuento que porque el tiempo está mal, los pescadores no pueden salir. No van a salir los pescadores, pero ellos sí pueden. Ahí sacaron a un buzo porque a ellos les dio la gana y encontraron a un buzo. Vayan a buscar a esos muchachos que son muchos. Y entre ellos hay uno de ellos que todo el mundo sabe quién es, que le conoce mucho a esa área de ahí. Conoce a los callos, conoce todo y ha nadado 3.5 kilómetros en otras ocasiones. Ese muchachito está bien orientado, sabe bien de lo que puede haber estado pasando y están vivos. Salgan a buscarlo. Apoyen a los que necesitan ahí el apoyo. No sean tan hipócritas. Que con eso sí no se va a resolver nada. Decirle, ay, niña, qué cosa tan grande. Pobrecita, pobrecito. Ni que qué bueno eran, que todos eran muchachitos intachables. Si eran tan buenos todos los que están muertos. Y si eran tan intachables, pues saquen la cara. Por ellos. Saquen la cara, que pueden ser los hijos de ustedes también. Las madres de todos esos que están presos que han dicho. No, porque me dijeron que no podía hablar del tema con mis hijos. Yo sí no voy a hablar. Porque yo lo que quiero es que mi hijo salga preso. No sean tan descarados. El tuyo está preso, pero el de otro todavía no se sabe cómo está. Si están con gusanos, si no están con gusanos, no se sabe cómo repingue están. Es una falta de respeto lo que tienen ustedes en Cuba, con ustedes mismos. Porque a mí yo no tengo que esperar a que venga ningún policía para decirme que es lo que yo puedo hacer por mi hijo y que yo no puedo hacer por mi hijo. Naden, si tengan que nadar. Se reúnen todos donde tengan que reunirse. Porque va una sola. Sí, yo por mis hijos voy sola. No tengo que esperar. Ah, porque esa es la otra también. Están esperando. No, porque si la familia de fulano no grita, yo para qué voy a gritar. No te importa la familia de fulano. Si se unen todos es mejor. Pero tú no tienes que esperar a la familia de fulano. Son tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus amiguitos del barrio. Es una falta de respeto lo que tienen ustedes también. Independientemente de lo mal que le está aportando la policía. Ahí no han buscado a nadie. A nadie han buscado. La gente en Cárdena está sufriendo. Y nadie hace nada. Eso es como el día que salieron a la calle las manifestaciones, que en Baradero no pasó ni pinga. Porque ahí tienen cómo resolver la carne. Es lo mismo ahora mismo también que lo que está pasando. ¿En mi caso puedo resolver comillas? Pues yo no salgo a gritar. Es lo mismo. Mi hijo está preso, está vivo. Pues yo allá no voy a hacer más nada. Esperar nada más que salga. O esperar a ver la sentencia. Ah, pero si hubieran llegado aquí, si estuvieran lucrándose del dinero que le hubieran mandado a esos muchachitos de aquí para allá. No sean tan hipócritas. Sagan a buscar a esos muchachos que están allí, vivos. Están esperando que los cuerpos lleguen flotando a la orilla. Es una falta de respeto. No son mis hijos y a mí me tienen esto en pinga. Están nomás para el chisme, tirándome por privado. A mí no me tienen nadie por privado para saber lo que pasó. Que quieran saber que vayan para la PNR. O que vayan para la Habana. Ya es tarde, muy tarde. Llevan casi, no sé, 12, 13 días o más en esto. Y todavía no han tenido una buena organización. Caballeros, ¿qué les pasa a ustedes en Cuba? Ya deben de echarle la culpa a la gente que no quieren hacer nada. Háganlo ustedes. No hay barco. Tírate para el medio del mar. Empieza a gritar las palabras que ustedes saben que hay que gritar para que aparezcan gente. Graben y publiquen, que para eso tienen el internet. No para estar tirándose fotos. Que los he visto ahí, familiares de los que están perdidos, tirándose fotos. ¿Qué fotos ni qué pinga? No es momento para eso. Sáquenlo, muchachos. Vayan para Varadero. Para el puesto de mando de las guardacostas. Vayan acá, en el puesto de mando de las guardacostas. Si les quieren ayudar, ojalá y quieran. Pero si no quieren, vayan tomando todo tipo de... ¿Cómo te digo? Vayan dejando toda esa información de los lugares que fueron y no quisieron ayudar. Y mándenlo para acá, que vamos a ayudarles a hacer mirar los videos. En Cuba aparece lo que les da la gana a ellos cuando quieran ellos. Están a millas de Varadero, caballeros. No están en el medio del mar, no están en aguas internacionales. Elían también salió ilegal. Era menor de edad. Fue la madre la que tomó la decisión, pero igual salió ilegal. Y como los Estados Unidos se metieron, hicieron un gran show. Hicieron un gran show. Ahí está Elían. ¿Cuántos años no tuvimos que caminar por todas las calles de Cárdenas? Gritando para que llegara Elían. Y ahí está Elían. Bueno, pues ahora hagan lo mismo. Hasta él debería de sumarse en esta. Ya está bueno. Ya está ahí sentado en la casa esperando a ver. Porque como no es el hijo mío, que salgan los padres. Ni pinga. Son Cárdenas como ustedes también. Es una falta de respeto. Y ya te digo, respeto el dolor ajeno. Porque ahí hay muchas personas que están haciendo. Y creen que porque yo estoy haciendo este video. No, porque ella piensa que uno aquí no está haciendo nada. Que uno piensa que uno aquí está... Sufre. Bueno, no sé si están haciendo, pero no hay resultado. Y si no hay resultado, es como que no estuvieran haciendo. Salgan a la calle. Salgan a guardar la frontera. Vayan a donde tengan que ir. Que les tiene que dar vergüenza con esos muchachitos. Esa fue una decisión de ellos, sí. Pero decisión de ellos. Que si hubieran llegado aquí, a Estados Unidos. Ustedes estuvieran pidiendo el dinero para las recargas. Y ustedes estuvieran esperando que les mandaran el dinero para comer. Porque a ellos no te lo dan. No tienes de dónde pinga buscarlo. Y hace falta que ustedes hagan video y se los lleguen a pasar a otra ola ese ahí también. Que ese no es el que aquí promueve todo lo que pasa en Cuba. Denuncian todo lo que pasa en Cuba. Bueno, y con este tema que se están haciendo los locos. Más vale el parol humanitario. Roray, Roizan, Emanuel, Manuel, Fedor. Todos. Todos ellos, con ellos. Yo sé que ustedes pueden contar. Manden para acá los videos. Y conmigo también. Que los vamos a hacer viral. Mañana no aparecieron porque el tiempo se agotó. No importa. Pero lo hicimos. O tratamos de hacerlo. Pero sentado a mirarle en el Facebook a ver qué apareció nuevo. Así no. Ayer hubo una familia, o antier, en medicina legal que fueron a ver si podían reconocer el cuerpo. Como el cuerpo llegó muy, muy, que ya estaba muy descompuesto. Pues no lo venían hasta que no estén en estado de carabelización. ¿Cuándo usted ha visto eso, caballero? ¿Qué tiene que esperar de familia a dos años para saber si puede ser muerto? ¿Qué cosa es eso, caballero? Hay familias que han ido para medicina legal y no le dejan ver el cuerpo. ¿Qué cosa es eso? Se supone que es una ocasión como esta. La gente tiene que ir y ver si es el familiar de uno o no. Aunque esté como esté. Y si no, pues háganle ADN con el pelo, con los dientes, con lo que sea. ¿Ustedes no se dan cuenta que no están haciendo nada? ¡Coño! ¡Coño!